A partir del martes 16 de enero, 30 equipos femeninos y 30 masculinos competirán en un formato de torneo que replica justamente el modelo de la NBA. Bueno, el torneo se llama Junior NBA, es organizado por la Intendencia de Montevideo y también la NBA, y participan jugadores nacidos en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, pertenecientes a todos los municipios de Montevideo, y justamente el campeonato es gratuito, así que pensábamos que esta es una iniciativa que queríamos tener aquí en la Mesa de Nada que Perder y para eso recibimos a uno de los referentes deportivos, nos referimos a Luis El Bicho Silveira, a quien le damos los muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar acá, y bueno, como tú decís, es una actividad de verano, gratuita y accesible para todos los niños, niñas, adolescentes de la capital. Bueno, no es la primera vez que se hace este torneo Junior NBA, contanos un poquito de qué se trata, cómo es la movida. Bueno, es la tercera edición que se está haciendo el torneo Junior NBA, y bueno, como bien decías, es un símil de lo que es el torneo en sí mismo de la NBA, la idea es traer una experiencia, de alguna forma, ya que es tan difícil participar de la NBA, nosotros acá hemos tenido solamente un jugador que ha podido ir a la NBA, es hacer vivir la experiencia de la NBA aquí en Uruguay, y que sea como un llamador para que se involucre en el deporte, y para que, bueno, que forme parte justamente del día a día de los niños y niñas, y bueno, eso sirva como motivación para seguir adelante, y más allá de lo que es la cuestión competitiva, deportiva, competitiva, esto de estar en el mundo deporte, en el mundo básquet, durante una suficiente cantidad de años, como decimos nosotros, en los niños y niñas adolescentes, que es un ambiente saludable, y que, bueno, que ayuda no solamente, o es, vamos a decir, uno de los objetivos primarios, sí, lógicamente, el bienestar físico, pero va mucho más allá, ¿no? Es el bienestar psicológico, el bienestar social, la convivencia, y bueno, en ese mundo, si nosotros logramos, justamente el otro día con unos papás que estábamos hablando de eso, y mamás que me decían que es difícil que es sacar a los chicos de frente a una pantalla, y ganar esta pequeña batalla de dos, tres, cuatro, cinco horas, en las cuales estén en otra cosa y que les guste, es un montón. ¿Y de cuántos chiquilinas y chiquilinas estamos hablando? ¿De qué barrios? ¿De qué zonas? Bueno, estamos llegando a la máxima capacidad de lo que es el torneo, que son 30 equipos masculinos y 30 femeninos, así que estamos rondando los 720 niños y niñas adolescentes, y bueno, y son de todos los barrios, incluso se están sumando también de zonas de área metropolitana, ha venido algún equipo incluso también del interior, sobre todo femenino, y bueno, es para todos y para todas. ¿Y cómo se llega a esa selección, a estos 700? Es una inscripción abierta, gratuita, que se hizo hasta el 22 de noviembre, fueron dos semanas que se abrieron los cupos de inscripciones, vía web se hicieron, bueno, se informó y se comunicó en su momento, y de alguna manera también, ya con esta tercera edición, están un poco todos esperando que se abran estos periodos, y bueno, en el caso del masculino tuvimos que sortear, incluso porque se inscribieron más cantidad de lo que permite el torneo, y bueno, después lo que se hace es, se pueden inscribir individuales o por equipos, después incluimos los jugadores individuales dentro de los equipos, y de esa manera se va conformando, se sortea, se hace un draft que ya se hizo, en el cual se le asigna a cada equipo, son cuatro equipos por municipio, 16 equipos por, perdón, 15 equipos por conferencia, conferencia este, conferencia oeste, y bueno, y ahí se le asigna a cada uno un equipo NBA, eso es lo que se hace en el draft, y bueno, hoy en día ya están todos asignados, y ya comunicándonos con los referentes, que bueno, en definitiva también es una construcción compartida, con los niños, con las niñas, con las familias, con los referentes que se anotan, para justamente guiar a los equipos, y bueno, y de esa manera entre todos lo podemos llevar adelante, digo, obviamente está lo que pone la intendencia, pero acá sin los municipios, por ejemplo, también es muy, o sea, lo hacemos en conjunto, hay que armar, las operativas tienen que armar en cada una de las canchas, como si fuese un gimnasio, donde hay tableros electrónicos, donde hay consolas, donde hay que armar mesas, gaseos, bueno, llevar el agua, los baños, es una logística bastante compleja, en el cual entre todos hacemos algo muy bueno para la comunidad. Bueno, justamente, ¿no?, como es para los chiquilines vivir esta experiencia de manera tan profesional, porque bueno, tienen sus camisetas, juegan en buenas canchas, les hacen notas, ¿cómo es para ellos toda esta experiencia? Y bueno, justamente, ¿no?, o sea, lo que se trataba era de que nosotros siempre decimos, los niños son del futuro, muchas veces son del presente, y son lo que vale más, y bueno, de alguna manera lo que buscamos es mostrarles a ellos de que eso es cierto, y listo, los tratamos como si fueran profesionales, y la presentación olímpica es un momento muy dulce para ellos, ¿verdad?, porque escuchar su nombre, que todos lo aplaudan, es muy lindo, después el saludo con el cuadro rival, después también lo que tenemos, lo que es la final de la arena, en donde están todos invitados y participan, quienes clasifican para los partidos, y quienes no también, se hace un desfile, como si estuviesen en un Panamericano, y tienen sus uniformes oficiales, uno los ve a lo largo del año, de estos últimos años que han pasado, como ellos con orgullo siguen utilizando su inventario de Fenixan, de Sacramento, hablando Magic, y uno los ve por las canchas, ¿no?, incluso también por las plazas, que ese es otro punto importante, que se pone como objetivo la administración, que es justamente la apropiación de los espacios públicos, y bueno, y lo estamos viendo, ¿no?, o sea, creo que la democratización del deporte, tratando de que llegue a todos lados, y además sumarle lo que es la apropiación del espacio público, en definitiva, es como poder cerrar los objetivos que se propone uno, ¿no? ¿En qué cancha se está jugando ahora? Bueno, se va a empezar a jugar, digo, a partir del 16. Bueno, se va a empezar a jugar, en realidad se van a utilizar casi 40 espacios, en los 8 municipios, y en la conferencia, en la conferencia oeste, se va a estar empezando, así de memoria, va a ser difícil, pero digo, el fixture ya lo van a estar colgado también en la página de la Intendencia, pero bueno, estamos empezando, empieza, perdón, empieza conferencia este, en el día 16 de enero, y empezamos en Ida Vilariño, es uno de los lugares que se empieza, el Parque de la Amistad, es otro de los lugares que también se va a empezar, y bueno, después estamos en el espacio Plaza Punta de Rieles, en el municipio F, y en Sacude, en el municipio D. ¿Y se dan intercambios de repente entre chiquilines, justamente que están en un municipio, que vayan a canchas de otro municipio? Bueno, de hecho, sí se va a dar, y también se da en esto de la dinámica de las inscripciones, en los cuales a veces se inscriben más en un municipio que otro, aparte también muchas veces hay chicos que son de un municipio, pero en realidad el grupo de amigos es de otro municipio, entonces hay entrecruzamientos, y después en lo que es la fase de playoff también empiezan a cruzarse entre municipios, y se da esto de conocer lugares que ellos no tenían ni idea, y bueno, hay chicos de clubes, que de repente están acostumbrados solamente a ir a los clubes, no sé, en la conferencia PAS, en la conferencia, perdón, en el municipio E, PAS, en el municipio CH también, en el B lo mismo, chicos que son, hay muchos clubes en la zona, pero de repente no conocen la plaza, y bueno, de esta manera sí conocen la plaza, y viceversa, después terminan dándose entrecruzamientos, entre chicos que son de repente de escuelitas comunitarias, que se enganchan con jugadores, con curis de un club, y después terminan yendo al club, y entrenando en el club, y bueno, y a veces consiguen becas, y bueno, de alguna manera estamos como, como haciendo una integración entre toda la comunidad basquetbolística. Ahora, pensando en la pata social y en la importancia que tiene todo esto, ¿cuál es el objetivo justamente de llegar a los diferentes barrios? ¿Qué es lo que se espera lograr de toda esta movida? Bueno, primero es ofrecerle a la población de Montevideo una actividad en verano, en donde de repente hay muchos chicos y chicas que no tienen la posibilidad de ir a salir a veranear, y bueno, ¿qué hacemos si nos quedamos acá? Digo, siempre decimos Sebastián Montevideo, pero en realidad no Sebastián Montevideo, se va a mucha gente, pero hay muchos que quedan acá, y bueno, la Intendencia lo que ha visto es eso, es una idea que ya viene de muchos años atrás, y que bueno, que viene con la impronta de la Intendenta, de justamente conseguir este objetivo, pero también el objetivo de tratar de masificarlo, sobre todo para la rama femenina, esa ha sido una directiva muy importante, y bueno, ya Federico Graña, que es el director de la división, y de alguna manera el ideólogo de todo esto, nos ha ido guiando, y bueno, tenemos por supuesto el apoyo total, de Silvia Pérez, que es nuestra directora, y bueno, entre todos se ha estado sacando esto, que tiene como objetivo básico ese, o sea, tratar de que los chicos tengan una, y los chicos y las chicas tengan una diversión, en verano, y bueno, y de alguna manera, esto empezó como conectando verano a verano, y en el medio, también se fueron sumando otras actividades deportivas, con más frecuencia, como fue los espectáculos, que se hacen a veces más deporte, más cultura, que son dos veces por mes, en los municipios también, y después se agregó el año pasado, por parte de la Secretaría de Deportes, en un convenio que se hizo con la UDELAR, con el ICEF, en donde treinta y pico de pasantes, están en cada uno de los municipios, y en las plazas, haciendo justamente escuelitas deportivas, sobre todo, incluso gurises más chicos, que estas edades que estamos manejando nosotros, entonces aquello de que fue año a año, después se transformó en mes a mes, y después se transformó en dos o tres veces por semana, en donde quien quiera aprender una actividad deportiva, lo puede hacer de forma gratuita, y de alguna manera, como que se va cerrando el círculo, y siempre uno ve que se necesita más, pero bueno, se ha hecho un montón, ¿no? Hablando de escuelitas deportivas, justamente tú llevaste adelante, ¿no? Distintas escuelas de este tipo, intentando promover valores, ¿cómo fueron esas experiencias? Bueno, lo que se busca justamente es esto de, nosotros tenemos, primero son dos cosas que yo creo que es importante, primero, lo que siempre se habla, o es lo que se dice, o es lo que es como una especie de dogma, que está en la sociedad, que lo público no puede ser, tiene que ser feo, de mala calidad, y bueno, y en realidad nosotros estamos queriendo romper ese mito, y acá se está dando algo que es gratuito, que es público, pero que es de alta calidad, y muy lindo y muy bueno para los chiquilines, y con respecto al tema de las escuelitas, y por qué, bueno, creo que el fútbol es distinto en Uruguay, creo que quien tenga un niño, incluso una niña hoy en día, que quiera aprender a jugar al fútbol, aunque no tenga los recursos, siempre hay un club, un tema de fútbol que lo va a captar, de repente los motivos puedan ser otros, pero no importa, sin embargo en el básquet, si vos no tenés el dinero para pagar una cuota social de un club, para aprenderlo, no podés, la familia no tiene esa posibilidad, y lo que de alguna manera se busca con estas escuelitas, que aparte hay en la sociedad ya, integradas algunas otras escuelitas, que nosotros las hemos ido identificando, tenemos la escuelita de los fogones, en Sallago por ejemplo, la dirija Rafa Andrade, después hay otra en Zulfende, la cooperativa Zulfende, hay un montón en Montevideo, que lo que buscamos justamente es eso, o sea, de que niños y niñas que quieran aprender el deporte, lo puedan hacer de manera gratuita, y que por lo menos como decimos nosotros, las técnicas básicas, porque para aprender a jugar al básquet, o para divertirte jugando al básquet, tenés que aprender ciertas reglas, y ciertas técnicas, porque si no, no lo haces, no es tan sencillo, te aburrís, y si el niño y la niña abandona, y bueno, ese es el inicio, el punto a pie inicial, después, lógicamente, hay toda una dinámica de clubes, que es, si el niño y la niña quiere seguir aprendiendo, lo hace por esa vía, y bueno, todos ganamos, creo que acá de lo que se trata, es de que ellos entran en el circuito deportivo, y que se mantengan, la suficiente cantidad de tiempo, como para que, bueno, los círculos de ellos, también sean círculos saludables, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? ¿Cómo ves al básquetbol, ¿no? como promotor social, en barrios, quizás, de contexto más complicado? Y bueno, ahí es donde, de repente, hay que ponerle un poco más de pienso, ¿verdad? Y obviamente, el esfuerzo, ¿no? Nosotros sabemos que, lo más complejo siempre, es el recurso humano, pero bueno, ahora se está haciendo, una parte que es importante, ¿no? Siempre, hace tiempo atrás, en los barrios, ya ni siquiera las plazas de deportes, estaban en condiciones, para la práctica, del básquetbol, este, no, no habían canchas prácticamente, entonces, como digo, no, no teníamos ni siquiera el hardware, después, se fueron, se fue poniendo el hardware, este, en condiciones, y hoy en día, hay un montón de canchas, este, y lo que estaba faltando, era el software, que son los programas, que permitan que este hardware, se, se utilice, ¿no? De buena manera, y a hoy en día, eso, todo eso está apareciendo, después, quizás tengamos que también, seguir articulando, con otros actores, del, del deporte, de repente, el club, el federación, de hecho, ya lo estamos haciendo, y bueno, y entre todos, este, esto de justamente, tratar de ir a esos lugares, en donde, hay un montón de niños y niñas, que les gustaría aprender el deporte, y bueno, y no lo pueden hacer, por estos motivos económicos, que nosotros mencionábamos, si lógicamente, no es justo, de ahí viene, lo de democratizar el deporte, y tratar de llevarlo, a todos lados, que de alguna manera, el fútbol, es, en ese sentido, es mucho más amplio, ¿no? También es más sencillo, el inicio del fútbol, en cuanto al aprendizaje, pero digo, la realidad, es que, es que se puede aprender, prácticamente, de cualquier lado, después tenemos otro problema, con el fútbol, que se trata, del abandono que hay, de los niños, de los niños, sobre todo, a la edad de 12, 13 años, que es cuando dejan, el bifútbol, ¿no? Ahí tenés un 85% de los niños, que se sienten, abandonados, porque lógicamente, ya no, no son elegidos, por los clubes, para seguir la carrera deportiva, y ellos sienten, de que, nada, ese motivo que tenían, ellos, que era el fútbol, que era la zanahoria, que era lo que ellos, iban a hacer, los suares, los Messi, ya no son nadie, y los padres, que los acompañaban, los padres, las madres, los acompañaban, durante todos los fines de semana, ahora ya no lo hacen más, lógicamente, no tienen más partidos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el niño, se siente así, y entra en la etapa inicial, que además de todo, es súper, súper compleja, entonces, se sientan realmente, abandonados, pero bueno, será otro tema, también a tratar, en otro momento, para ver cómo podemos, captar esa masa de, sobre todo de niños, están niñas también, pero niños, en su mayoría, que bueno, se atienen todavía por delante, todo un mundo deportivo, que no tiene por qué ser competitivo, pero también capaz que sí, porque todavía no maduraron, pero que bueno, que no se sientan, fuera de la sociedad. Si pensamos en los barrios, ¿no? Y en estos proyectos sociales, has participado, ¿no? Ya veíamos que pasaste, Los últimos reyes, allí en el asentamiento, Nuevo Comienzo, ¿cuál es la importancia, justamente también, de que referentes deportivos, se tornen referentes, también, sociales, ¿no? Digo, mencionabas el ICEF, me imagino que eso también, es referencia para estudiantes hoy, de educación física. Mira, creo que, por lo menos, uno que ha transitado, la carrera deportiva profesional, muchas veces, incluso, hay un montón, de cuestiones sociales, o de obras, que se pueden hacer, que uno puede involucrarse, y que en realidad, al deportista profesional, no se lo convoca. No tengo muy claro, cuál es el motivo, pero estoy seguro, de que muchos, en el futuro, se da un poco más, harían mucho más, por la sociedad, si de repente, hubiese alguna especie, de conexión, un poco más, permanente y sólida. Muchas veces, cuando yo estaba, o jugando en Welkans, o jugando en la selección, o jugando, qué sé yo, en equipos importantes, hubiera deseado, que salir de esa burbuja, porque uno está, como una especie de burbuja, en la cual, ese entrenamiento, familia, casa, y partidos, y de exigencia, competencia, y ahí te quedas, es una especie de burbuja, en la cual, no vivís el mundo, la realidad del mundo, que es mucho, va mucho más allá, que el pequeño mundito, del básquetbol, por más competitivo que sea, y a vos te parezca, que es la vida, hay cosas, mucho más importantes, y gente que necesita, y gente que necesita, mucho apoyo, y a veces nosotros, tenemos la posibilidad, de hacerlo, como deportistas profesionales, y no lo hacemos, y generalmente, no es por, por no querer, sino porque, bueno, falta de repente, esa articulación, debería haber mucho más, bueno, serán cosas, que tengamos, que mirar hacia adelante, pero cada vez, que de alguna forma, he convocado, a algún jugador, profesional, o famoso, a cualquiera, de estas actividades, están siempre, con buena disposición, mencionarte ahora, en el Draft, por ejemplo, llamamos a Ray Newsom, que enseguida, se sumó con nosotros, bueno, estuvo con nosotros, Florencia Paz también, que ella es jueza, pero siempre está, en actividades sociales, todo el tiempo, y bueno, hay mucha gente, que tiene deseos de ayudar, hay que contactarlos. Y en esto, justamente pensando ahora, en los torneos, de repente, es una buena instancia, para que ingrese, alguna gente del deporte, no solamente, gente reconocida, como esta, sino justamente, pasantes, estudiantes, que después puedan, quedar involucrados, en esta línea social. Y bueno, de alguna manera, dentro de estos programas, eso ya está sucediendo, y bueno, después quedan, siempre metidos, en esta, en esta suerte, de ayuda, que te ayudo, y bueno, esperemos que esto siga, que esto siga adelante, que siga aprendiendo, este, y bueno, que los programas, sigan creciendo, en volumen, que ya nos dimos cuenta, de que es correcto, que la vida está bien, que tiene llegada, con las familias, que les gusta, digo, uno ve, por ejemplo, en esto de torneo, Junior NBA, en las plazas, como llegan las familias, con sus reposeras, y se sientan a ver, a sus niños, y muchas veces, se quedan a ver, el partido siguiente, digo, no solamente, no se trata solamente, del espectáculo, en el ante de arena, sino de que mueve, mucha gente, en todos los barrios, y bueno, en definitiva, eso es lo que, es lo que estamos buscando, que después, esa misma familia, del barrio, vaya con su niño, con su niña, y jueguen, y cheven, y tiren, no sé, el otro día, haciendo una nota, con los colegas de ustedes, en la plaza de Cebolla Timín, en la plaza de Juan Ángel Silva, había uno de los niños, con su camiseta, de otro torneo, y unión de NBA, jugando con su padre, a invocar tres puntos, y bueno, en definitiva, eso es lo que buscamos, esa comunión familiar también. Micho, pensando en la importancia, del deporte, en las diferentes áreas, bueno, has mencionado, que el desarrollo del deporte, también es clave, para trabajar, por ejemplo, salud mental, prevención de suicidios. Sí, yo creo que, capaz que, desde nuestro punto de vista, incluso eso es más importante, que la biología, en sí misma, o la mejora del cuerpo, a través del deporte, y nada, creemos que, que justamente, es un contenedor psicológico, muy, muy importante, digo, de hecho, a nivel personal, uno lo hace, cuando uno está, por lo menos, metido en un montón de dramas, problemas, que todos tenemos, uno es como cualquiera, y cuando salís a caminar, cuando salís a correr, este, fisiológicamente, estamos diseñados, para que hormonas, buenas, se segreden, cada vez que nosotros, estamos haciendo actividad física, y eso también pasa, lógicamente, en los niños, niñas, adolescentes, en un momento, en los cuales, también tienen un montón, de revolución interna, este, y un montón de dudas, y problemas, y bueno, en definitiva, esto, ayuda muchísimo, y después de estar, lo que, el deporte del básquet, es un deporte social, es un deporte, que tienes que estar, en contacto, con compañeros, con compañeras, en donde, uno, aprende, a tolerar la frustración, de una forma divertida, ellos no se dan cuenta, de que están realmente, aprendiéndolo, pero lo están haciendo, porque el básquet, es un deporte, en el cual, te frustras, 20, 30 veces, por cada partido, vas a tirar una bandeja, arrastre, tiras un tiro, arrastre, y te vas a defender, no tenés tiempo, para ponerte a lamentar, y eso, esto, le da la frustración, o perdés un partido, perdés un partido, tenés que prepararte, para la siguiente semana, y eso lo están aprendiendo, cuando vos estás, con la pantalla, como estamos nosotros, muchas veces, o con los juegos, en frente al teléfono, eso no sucede, digo, perdiste, tenés otra vida, y otra, y otra, y otra, y ese mundo virtual, no es un mundo real, y ahí cuando, ellos están llegando, o entrando al Liceo, y se encuentran, con los primeros, grandes problemas, que, para ellos, son, insolubles, y nosotros, de repente, en nuestra mirada adulta, decimos, bueno, pero eso ya va a pasar, o eso, es algo menor, pero la realidad, es que ellos, lo viven como, como lo peor, del mundo, y bueno, y ahí, vienen las cosas lamentables, que, de alguna manera, tenemos que atacarlas, y bueno, acá se está buscando, aportar el granito de arena. Bueno, pero justamente, como contracara de esto, también está la presión, ¿no?, que a veces sufren los deportistas, y acá también podemos mencionar, algunos conocidos deportistas, que decidieron también, quitarse la vida, ¿consideras que, a nivel profesional, se aborda bien este tema, en los deportistas en sí, que tienen toda esa presión? No, yo creo que, que no se aborda bien, no hay ningún tipo, de preparación, te lo digo, con experiencia propia, porque, he pasado toda una carrera, con un montón de exigencias, y nunca nadie, ha venido a decir, te puedes manejar la presión, de esta doctora de aquella manera, recién ahora, hay algún esbozo, en algún club, un poco más importante, con algún psicólogo deportivo, pero, creo que son, cuestiones muy menores, que se necesita mucho más trabajo ahí, yo creo que el problema más importante, no está tanto, en cómo manejar las presiones, dentro del campo de juego, por lo menos, a nivel de lo que es, el deporte de básquet, en el fútbol, quizá más, sino, en qué es lo que pasa, después de la, de la carrera deportiva, profesional, y ahí es donde realmente, aparecen los problemas graves, y ahí es donde hemos visto, en estas personas, que han decidido, justamente, quitarse la vida, el problema está ahí, no está tanto, durante la competencia, sino está en el post competencia, ¿por qué? porque vos, sos una persona joven, una persona de treinta y pico, cuarenta años, este, que ha vivido exclusivamente, o para, determinada cosa, y de golpe, te quedas absolutamente, sin nada, ¿no? Digo, y ahí empiezan a atañer, un montón de problemas, este, económicos, lo básico, ¿no? O sea, vos vivís a un nivel, de vida, o sostenés una familia, con tus ingresos, mientras sos competitivo, pero ya después, el último año, los últimos dos años, y ya después, cuando viene el cierre, en muchos casos, te quedas absolutamente, sin nada, y te quedas con responsabilidades, que no podés asumir, este, y eso es muy duro, sobre todo, cuando tenés toda una vida por delante, y niños y niñas, de repente, de doce, trece años, o más chicos, incluso, que no podés afrontar esa responsabilidad, este, y que tampoco la sociedad te ayuda, a, a sortearla, porque hasta ese momento, eras, es como, yo sé, a veces digo, es como, es una especialidad, es como ser un cirujano, este, muy especializado, en determinada cosa, y sabes solamente hacer eso, pero la diferencia, es que cuando se termina, no tenés una jubilación, no tenés absolutamente nada, y, y te quedás, te quedás muy vacío, y muchas veces te quedás muy solo, eh, y no sabemos cómo afrontar esa situación. ¿Y cuál es el consejo? ¿Hay que reinventarse? ¿Hay que, dentro del mismo deporte, quizás, buscar otra opción? Dentro del mismo, reinventarse, o sea, es una palabra, muy linda de escuchar, pero, muy difícil de, de llevar adelante, me parece a mí. creo que, desde el punto de vista deportivo, sí, se puede buscar, eh, algo más dentro de la, de la misma disciplina, pero, lógicamente, el, el número no te da, o sea, vos decís, bueno, puede ser técnico, puede ser entrenador, puede ser profe, pero, la carrera de educación física, es una carrera que te lleva años, este, y que si no la hiciste antes, no te va a dar el tiempo, eh, a no ser que tengas otra cosa, en el medio, para poder llevarla adelante, y ya tenés como 40 años, y ya, eh, es difícil, como entrenador, sí, de repente podés tener algún lugar, pero también tenés que tener una preparación, este, ponele que durante el final de la carrera, podés hacer el curso de entrenador, de hecho, ha sido lo que, lo que yo hice, pero la realidad es que, es que es mucha gente, como para esos, esos pocos puestos de trabajo, esto tiene que ser algo, construido de antemano, primero, en esta, macabra idea que hay aquí en Uruguay, y sobre todo en, en Latinoamérica, de que, por lo menos en Uruguay, no voy a hablar de otros países, eh, vos tenés que elegir, o estudiás, o sos deportista, acá, básicamente es así, eh, y, y bueno, si elegiste ser deportista, y no te preparaste, y no, y no, obtuviste las herramientas necesarias para la vida, después del, del deporte, en el mejor, en el mejor de los casos, que haya sido deportista exitoso, ¿no? O por lo menos, haya podido vivir de eso, eh, listo, no tenés las herramientas para la vida, y, y viceversa, ¿no? si elegiste la carrera profesional, o elegiste estudiar, y bueno, hay capas que también te perdés un deportista, ¿no? O sea, pero hay que elegir, y, y yo creo que el problema básico arranca por ahí, este, que no, no estamos formando personas integrales, y estamos formando medias personas, y, listo, cuando se determina esa, esa, esa media parte, este, te quedas vacío. después, eh, amigos, el otro consejo, amigos, familia, hablar, eh, y bueno, en el caso particular mío, me ha ayudado mucho el salir a correr, este, te ayuda, y, capaz que por ahí es el consejo, este, no se queden quietos, ¿no? No sigan empujando la rueda, aunque sea un poquito, y muchas veces el salir a caminar, a correr, este, te ayuda, y juntarte con algún amigo, alguna amiga, o no sé, salgamos juntos, qué sé yo. Luis Bicho Silveira, ex basquetbolista, y entrenador, muchísimas gracias por esta mañana, aquí, nada que perder. No, por favor, ha sido un placer, y este, y bueno, tendremos un verano bastante movido. Muchas gracias.